Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y por medio de la presente quiero brindarte información acerca del programa de actualización dinámica del plan contable. Este programa de actualización tiene como objetivo que los participantes aprendan a aplicar de manera correcta en el registro, en el libro diario, en el plan contable. Para ello hemos seleccionado diferentes operaciones que se dan en una empresa y de esta manera plantearte asientos tipo que te permitan analizar el impacto en el plan contable con respecto al registro de transacciones. En este caso, este programa se desarrolla íntegramente en nuestro campus virtual y se adapta de acuerdo a tu horario, es decir, tienes acceso las 24 horas al día durante los 7 días de semana durante la duración del presente programa. Para la absolución de dudas y preguntas con relación a lo desarrollado en el programa, hemos considerado el desarrollo de sesiones vía Zoom, es decir, en vivo y en directo, con las cuales voy a estar absorbiendo tus dudas e interrogantes. Profundicemos un poco más acerca de la metodología para el presente programa de actualización. Campus virtual. Las sesiones se desarrollan en un campus virtual module en el cual el participante podrá visualizar en formato de video los contenidos de acuerdo a la programación indicada. Tenemos cuatro bloques. El participante podrá acceder las 24 horas del día durante la vigencia del programa. El tiempo estimado de desarrollo de cada bloque es de 5 a 6 horas cronológicas. Por lo tanto, el programa tiene una duración aproximada de 24 horas cronológicas de desarrollo en campus virtual. Se tienen cuatro bloques. El bloque 1 que inicia el 27 de junio, el bloque 2 el 4 de julio, el bloque 3 el 11 de julio y el bloque 4 el 18 de julio. En cada bloque se tocarán operaciones vinculadas a programación. Por ejemplo, en el bloque 1 vamos a revisar temas asociados al activo. En el bloque 2, activo inmovilizado y pasivo. En el bloque 3, patrimonio y gastos. En el bloque 4 vamos a revisar aspectos vinculados al tema de ingresos y también el tema de el manejo del proceso de cierre, entre otros aspectos. Por otro lado, si tienes dudas sobre los aspectos desarrollados que los has visualizado en el campus virtual, para ello organizamos sesiones vía Zoom en vivo para resolver las consultas de los participantes. Esto tiene una duración aproximada de 6 horas cronológicas de asesoría. Las sesiones de asesoría se programan. Por ejemplo, para el bloque 1, que inicia el 27 de junio, la sesión de asesoría es el martes 5 de julio y así sucesivamente. Las sesiones de asesoría vía Zoom son de 6 de la tarde a 7 y media de la noche. El programa culmina el 28 de julio. Esta es una excelente oportunidad para que tú actualices tus conocimientos sobre aplicación del plan contable y de esta forma realices un registro mucho más adecuado de tus transacciones en los libros contables y evites la generación de algunos problemas y también soluciones, algunas interrogantes que a lo mejor tú siempre te las has estado planteando sobre aplicación del plan contable. Este evento se inicia el 27 de junio. Si deseas mayor información, puedes solicitarla al WhatsApp 958-672735 con atención a la señorita Claudia Ramírez o al Telegram 958-672735 y de esa manera tú puedas tener la hoja informativa y resolver las interrogantes que tienes para efecto de participar en este programa de actualización. No te olvides, este evento inicia el 27 de junio. Muchas gracias por tu atención.